Con un peculiar video empezamos la semana de hoy. ¿Qué tal amigos? Yo soy Guadalupe García. Así es, así como lo dijo Lupillo Rivera, el video que todos estábamos esperando. En medio de bromas, Lupillo Rivera por fin le dice adiós. Así como lo escuchó, le dice adiós a Belinda, la reina del pop. Lupillo Rivera fue fuertemente criticado por taparse el tatuaje que lleva en su brazo derecho del rostro de su ex, Amor Belli. Tras darse a conocer el compromiso de Belinda, el cantante también decide dar un paso enfrente y dice sí. Sí, con un adiós al tan famoso tatuaje de su ex, Amor Belli, pero fue fuertemente criticado por la manera que lo hizo. Un parche negro es lo que quedó del rostro de Belinda. Mira usted y déjeme saber qué es lo que piensa de tan peculiar parche llamado el blackout. No sé Lupillo, pero creo que le hubiera salido más barato taparse el mío, o que le dijera a su hija que se lo tapara ahí con un marcador. Bueno, pues para qué les cuento más, vámonos a ver el video. Y los dejo con el proceso. Gracias por todo el apoyo, gracias por estar conmigo siempre. Y a todos los que me critican, es que bueno que están aquí conmigo también. Qué bueno que los hago sonreír y batallar a la misma vez. Ay. Bueno mi gente, ya estamos aquí en la última decisión. Ya decidimos al 100, ya. Se va a hacer. Estamos aquí en Ciudad Guzmán, con mi compa Tanque-Bajo-Rules, Tanque-Rules. Y la neta, yo creo que les va a gustar lo que vamos a hacer. Ojalá. Bye. Lo estoy haciendo para darte tu lugar, como mujer. Yo soy hombre, no chingaderas. No chingaderas. Y la neta, yo soy hombre, no chingaderas. No chingaderas. No chingaderas. No chingaderas. No chingaderas. No chingaderas. Bueno, pues, cuéntate tus travesuras, mi amor. ¿Qué? Ya, quedó. Ahora sí, como un brochazo. Un blackout, le dicen, ¿verdad? Un blackout de brochazo, así de... Fuga aparente. Se ve más perro. Ya regresó mi brazo más chingado. Gracias. Se ve más perro. Gracias.